Buen jueves amigos de Claro y Directo. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre lo que será el ciclo escolar 2021-2022. Un ciclo que nos ha llevado a un forzoso cambio de modelo educativo, de un método tradicional que por más de 70 años se había seguido con enseñanza en aula, a un nuevo modelo que en muchos casos se especula pudiera ser híbrido. Por el momento será un modelo a distancia que podrá durar varios meses más. Sin duda en el mes de marzo niños y jóvenes nunca imaginaron que de una semana a otra saldrían de su zona de confort, se enfrentarían a un nuevo modelo educativo y a nuevas técnicas a desarrollar nuevas habilidades a distancia ya sea a través de las tecnologías de la información o a través de la televisión y la radio. Esta semana el secretario de educación pública ha presentado un nuevo modelo que se basará en la educación a distancia a través de radio y televisión. Para ello han firmado acuerdos con televisoras privadas para abarcar espacios que ceden partidos políticos, el propio gobierno y evidentemente todo el presupuesto de comunicación social se canalizará a cubrir las horas necesarias para que niños y jóvenes puedan tomar su educación a distancia. Sin duda el personal docente, padres de familia y los propios niños y jóvenes tendremos que ser resilientes para encontrar la mejor forma de sacar adelante nuevas habilidades para aprender al uso de las tecnologías de la información y para enfrentarnos a este nuevo modelo que nos sacó de nuestra zona de confort y que nos lleva a buscar lo mejor de cada uno y a que nosotros como padres de familia orientemos a nuestros hijos a sacar lo mejor de cada uno en el desarrollo de habilidades, en el uso de la computadora, en la búsqueda de información a través de las del internet, a través de las tecnologías de la información, en fin sin duda todo un gran reto que habremos de enfrentar en las próximas semanas y meses. Si para el mes de enero o febrero podemos emigrar a un sistema híbrido como bien lo dicen que conjugue la parte presencial y la parte a distancia quizás fortalecerá el aprendizaje de los niños y jóvenes. Sin embargo, en este momento y ante la realidad que vivimos debemos estar preparados para enfrentar este nuevo ciclo a distancia y con ello evidentemente tener toda la capacidad para que nuestros niños y jóvenes aprendan el uso adecuado de tecnologías de la información que desde luego desarrollará nuevas habilidades que en su desarrollo profesional serán muy importantes para los futuros años. Un saludo y nos escuchamos la próxima semana.